Buenas tardes, mi nombre es Marifer Berlanga Ángel Javier Y vamos a interpretar la canción de Mi Primer Amor de Pesado Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento si ando a la deriva Sin poner condiciones te entregas tu amor sin pedir exclusivas Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas tan cuanto parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuvieras yo no sé que haría Seguro no habría quien me entendiera como tú Mi primer amor, a quien comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón, mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá Aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Esperas tan cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuvieras yo no sé que haría Seguro no habría que me entendiera como tú Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida Mi primer amor, que bendición tenerte aún en mi vida